Damas y caballeros, muy buenos días a todos. Espero que estén bien en sus hogares y familia. En esta oportunidad estamos alistando la pizarra para familiarizarnos con álgebra. Para todos los amantes de los números y las matemáticas, sin antes de hacer una pequeña reseña de álgebra. La álgebra es la parte de las matemáticas que estudia la cantidad en su forma más general. Para su estudio emplea números y letras. El álgebra utiliza conceptos propios para su estudio. Estos son expresión algebraica, es el conjunto de números y letras unidos entre sí por los signos de operación como la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potenciación y la radicación. Son expresiones algebraicas las siguientes, por ejemplo, 4x al cuadrado más 6y al cuadrado menos 8z al cuadrado. No son expresiones algebraicas 5 elevado a x, logaritmo de a de x, seno de x. Es necesario aclarar que todas las expresiones que tienen números y letras son expresiones algebraicas, a excepción de las últimas 3 que mencionamos, que reciben el nombre de funciones trascendentes y que son utilizadas muy a menudo en el cálculo superior. Bueno, para seguir vamos a realizar un pequeño repaso de las leyes que rigen las exponentes. En este caso tenemos, por ejemplo, multiplicación de potencias de bases iguales, división de potencias de bases iguales, exponente 0, exponente negativo, potencia de un producto. Tenemos potencia de un cociente, potencia negativo de un cociente, potencia de potencia, raíz de una potencia, exponente fraccionario. Tenemos raíz de un producto, raíz de un cociente, introducción de un factor en un radical. Todas estas expresiones y formulaciones son muy importantes a la hora de realizar nuestras prácticas y ejercicios en el desarrollo del álgebra. Ahora vayamos con el primer ejercicio, dice calcular, tenemos la siguiente expresión, f es igual a la raíz de 81 y esto elevado a 3 y esta a su vez elevada a n. ¿De qué? De la raíz de 216 elevado a la 3 y esta a su vez elevada a n más 1. Todo eso que es la raíz de 3 elevado a la 3, esta a su vez elevada a la n. Para desarrollar este ejercicio lo que hacemos es, tomamos esta expresión exponencial que estamos señalando y asumimos o lo igualamos como si fuera una variable x. Ahora tomamos la expresión del radical 81 elevado a la 3 a la n, sacamos esta expresión y lo reducimos para asumir o igualar como x a la cuarta. Hacemos una pequeña reducción y seguidamente tomamos este exponente que estamos señalando y realizamos las operaciones algebraicas para asumir y darle un valor como x al cubo. Y la parte entera 216 lo podemos reducir como 6 elevado al cubo. Entonces reemplazamos en la ecuación original todas las equivalencias que hemos sacado en función de x y se reduce de esta manera como estamos viendo. Lo que vamos a hacer es desarrollar de la parte interna del ejercicio si tendríamos este exponente con este exponente se suma y vamos a tener 3 por x al cubo de 6 de la raíz de 3 y todo esto elevado a la x de la raíz de x elevada a la cuarta. Seguidamente tenemos que f es igual a la raíz, seguimos desarrollando en la parte interna, reducimos la radical y vamos a tener 6 elevado a la 3 sobre 3, todo eso por x elevado al cubo, todo eso a su vez elevado a la x de la raíz de x elevada a la cuarta. Seguidamente lo que vamos a tener, reduciendo la expresión interna, 3 entre 3 se hace 1 y vamos a tener 6x elevado a la x y esta subida elevada a la 3, todo eso elevado a la x de la raíz de x elevada a la cuarta. Seguidamente seguimos desarrollando x por x, sus exponentes se suman y vamos a tener x a la cuarta, de la raíz de x a la cuarta. Esto es igual a, reducimos la radical y vamos a tener 6 de x a la cuarta sobre x a la cuarta y eso se hace 1, por lo tanto la respuesta es 6. Un bonito ejercicio para practicarlo y recordar nuestra formulación de exponentes. Vayamos con el siguiente ejercicio que dice reducir la expresión g es igual a la raíz de la raíz de a. Todo eso elevado a la raíz de a, todo eso elevado a la menos 1, de que de la raíz de a elevado a la raíz de a, elevado a a, y esta a su vez elevado a la menos a, por la raíz de a, menos la raíz de a. Todo eso a su vez elevado a 1 sobre a menos 1 sobre la raíz de a. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Seguidamente lo que hacemos es, hacemos que la expresión de la raíz de a de a sea igual a una variable x y a va a ser una función como x a la a, elevado a la a. Entonces tenemos que g es igual, ¿no? Reemplazamos con estas equivalencias que hemos hecho y tenemos esta nueva expresión de la ecuación original y vamos a llamarlo como una expresión 1. Seguidamente lo que hacemos es, tomamos la radical, la radical para reducirlo al, reduciendo algebraicamente. Este radical se convierte en fraccionario, a su vez desarrollamos la fracción y el exponente y vamos reduciendo y vamos a tener que x es igual, toda esa expresión es igual a x elevado a la x a un valor fraccionario de 1 sobre a menos 1 sobre x. Seguidamente lo que hacemos es, haciendo que x es 1 sobre a menos 1 sobre x, esta expresión que está acá, lo hacemos como una variable m. Entonces en la expresión 1 reemplazamos esa equivalencia y vamos a tener que g es igual a x elevado a la m por x a la menos m. Todo eso es igual a x elevado a la m menos m es igual a x a la 0. Por lo tanto, todo exponente elevado a 0 es igual a 1. Un bonito ejercicio para practicar y refrescar nuestra memoria con los números. Bueno amiguitos, un gusto saludarlos nuevamente, espero verlos en el próximo video. Y bueno, a seguir practicando, los números se aprenden practicando.